Pacientes con síntomas respiratorios similares al COVID-19 o personas que han entrado en contacto con casos confirmados con el coronavirus están aislados en la Villa Cautillo, en Bayamo, centro destinado para estos fines en la provincia de Granma. Y el objetivo es eso, mantener la observación estricta y vigilancia de los pacientes con sospecha del coronavirus. El control epidemiológico es estricto para quienes permanecen hoy aquí, aunque no sean casos positivos de la enfermedad. En estos mismos momentos tenemos 31 pacientes que están en sala de hospitalización y los tenemos ahí bajo observación médica con el personal de trabajo, los médicos especialistas, el personal de enfermería, auxiliar y todo el equipo de trabajo que lleva la atención de estos pacientes. Dos casos fueron confirmados positivos en Granma, como se informó oficialmente. Uno de ellos, un turista francés y una cubana, cuyos contactos en el municipio de Río Cauto permanecen en el centro Bayamés. Se evaluaron los casos y se hizo inmediatamente el traslado desde su municipio hasta aquí, hasta el centro de aislamiento. Es decir, que tuvimos 21 contactos con la paciente que dio positivo este y en estos momentos se encuentran aquí en nuestro centro en aislamiento. A los pacientes ingresados en observación se les garantizan todos sus medicamentos habituales en caso de padecer alguna enfermedad, además del tratamiento para sus síntomas respiratorios si fuera necesario. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.